En 1985, la Unión Cívica Radical fue un partido que culminó ese acto electoral con el 43 y algo por ciento de los votos. Mientras que el Partido Justicialista estaba colocado en una cifra que rondaba el 34 por ciento. ¿En todo esto significaba aproximadamente 1.700.000 votos? Aproximadamente, en general, trabajo con porcentajes porque me parece que es más cómodo, además, para quienes nos están viendo o escuchando. En el 87, el 6 de septiembre, que ya está terminando, con las cifras que tenemos, la Unión Cívica Radical habría descendido a un guarismo en torno del 37, 38 por ciento. Y el justicialismo habría trepado hasta una suma nacional que se situaría en torno del 40 por ciento. ¿Esto qué significa como primera aproximación, que es muy importante tenerlo presente? La primera es que no hay mayorías en el país. Es decir, hay partidos que en algunas elecciones salen primeros y partidos que en otras elecciones ocupan el segundo lugar. La mayoría es la mitad más uno de los votos. En la Argentina, de 1987, nadie la tiene. La segunda conclusión que me parece muy importante es que yo creo que todos los dirigentes políticos, todos los dirigentes de grupos de poder, de organizaciones económicas, sociales, etc., deben tener plena conciencia que en la Argentina hay un poder ciudadano. ¿Qué significa esto del poder ciudadano? Yo creo que lo que significa es que el pueblo en la Argentina ya no está incrustado a ninguna mayoría histórica. Y de acuerdo con las circunstancias cambiantes que se van presentando, y del análisis que el electorado hace acerca del rendimiento efectivo que tienen los diferentes gobiernos, tanto nacional como provinciales, decidirá por quién votar. Y de ahí este desplazamiento que se está produciendo, si usted toma algo que para mí es realmente un milagro, que podamos comparar hoy, 6 de septiembre de 1987, tres elecciones. Las elecciones del 83, las del 85 y las de hoy. Gracias. Gracias.